Casi 300 jóvenes en Camagüey se han acogido a carreras en la nueva modalidad de ciclo corto, oferta que desde su inicio en octubre ha sido bien aceptada en esta provincia cubana. La Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay es una de las instituciones docentes que aplican el novedoso subsistema del Ministerio de Educación Superior. La universidad en estos momentos tiene adscrito a ella 7 carreras con 244 estudiantes que están matriculadas en las mismas. Es un eslabón intermedio entre el técnico medio y la educación superior del graduado universitario. Para el curso que viene esperamos una formación de 15 carreras dentro de esta modalidad que dará cobertura a la continuidad de la educación de 12 grados alrededor de 499 estudiantes. La Universidad de Camagüey Ignacio Aramontelo Inás es la otra casa de altos estudios que inició en octubre de este año la implementación de los cursos de ciclo corto en especialidades pedagógicas. El ingreso fue inferior a las plazas ofertadas en comparación con la Universidad de Ciencias Médicas del territorio, pero se espera un aumento gradual en los próximos años. Nosotros iniciamos un grupo en octubre 22, el día 22. Es un grupo mixto que tiene estudiantes para profesores de secundaria básica, de español y historia. Ya estamos trabajando en la preparación del ingreso para el curso 2019-2020. En este caso estamos organizando la proyección y divulgación de carreras de ciclo corto que están aprobadas ya en nuestro país por el Ministro de Educación Superior. Esta modalidad de enseñanza se equipara a lo que en el mundo se conoce como educación terciaria de ciclo corto y en sus planes de estudio se incorpora un enfoque más práctico para adquirir las habilidades propias del ejercicio diario de la profesión. La idea de que ya en dos años saliéramos dando clases en un aula me llamaba la atención, me gustaba porque ya así podemos empezar ya a trabajar en las aulas y eso, lo cual me gusta mucho. Vi que era una buena opción para estudiar esta carrera que es la que me gustaba desde un principio, la carrera de enfermería, la cual es un contenido pero en mucho menos tiempo ya podemos estar más familiarizado con la carrera y cuando me gradúe quisiera ser una excelente enfermera. La apertura de las carreras de ciclo corto en el país responde al interés de estimular los índices de ingreso a la educación superior y a la necesidad de cada territorio de formar en menor tiempo a personal calificado en áreas con déficit de profesionales. En Camagüey, Adrián Lowcraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.